Nicaragua vivió un paro general de 24 horas. Mercados, tiendas y gasolineras cerraron sus puertas al público como medida de presión contra el presidente Daniel Ortega, para que busque su salida del poder que ostenta desde hace 11 años. Además, para exigir la reanudación del diálogo nacional con la oposición y buscar una solución a la crisis sociopolítica que afecta a la nación desde abril. Esta acción agrupó tanto empresarios, estudiantes y sectores de la sociedad civil. Las protestas se extendieron en las principales rutas de Nicaragua. Este paro nacional se une a otras medidas que los ciudadanos han tomado, entre las que se incluye el bloqueo de las principales carreteras del país, que ha paralizado el tránsito de más de 6.000 camiones de carga. Asimismo, organizaciones de derechos humanos contabilizaron al menos 6 muertos en la víspera del paro nacional y la mañana del jueves. Hasta el momento, la cifra de fallecidos asciende a 143. Por otra parte, Ortega no estará este día en la reanudación del diálogo nacional impulsado por los obispos de Nicaragua. Esto fue confirmado por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Melissa Rodríguez, TCS Noticias.